qué tal chicos chicas cómo estáis pues en este vídeo vamos a hablar de varias cositas torneo sobre todo bueno de madrid de sabalenka de ziontech de nadal de la polémica con los wheel cars y otras polémicas más que madrid todos los años siempre pasa algo así que empezamos pues chicos estamos aquí con nuestro amigo justo lópez que ya ha colaborado con nosotros en otro vídeo si no recuerdo mal año pasado en roma creo que fue así estuviendo el año pasado por esta época así más o menos fuimos hablando pues bueno es el director de área de deportes en medac y bueno hemos compartido muchos momentos de tenis con el permiso del audiencio voy a comentar una anécdota para que veáis lo que se hacía con los chicos entonces que no sé si se hace ahora espero que no pero me acuerdo un por equipos que jugamos creo que era el candado contra el club mediterráneo y jugamos de noche y llovió ajá y jugamos el partido con la pista mojada y jugamos aquí pero pero te pegaste un telegazo y justo y vamos a dejarlo porque no vamos a matar aquí que tampoco es plan no no el partido lo acabamos a ver si te puedo ganar dos puntos y bueno y la gente que organizaba nuestros capitan y que tenemos que acabar y para adelante y para adelante pues la pista está el tenis quiz mojadito eso estamos vivos de esa misma talega ahora ya te aseguro que no me levanto bueno pasamos bien pues nada bueno estamos en el club mediterráneo un club histórico de málaga y fijaros las vistas atrás del muelle uno y bueno tenemos ahí delante tenemos las pistas tenemos ahí la piscina y la verdad que que es un club bastante bastante bonito de la descripción de del vídeo tenéis todos los enlaces y le echáis un vistacito porque porque vale la pena es un club muy muy bonito nos metemos de lleno en en el torneo de madrid justo vamos a empezar por por la final porque creo que que se lo merece porque creo que es lo más destacado del torneo la final sabalenca es bionte número uno contra número dos y no ha defraudado no ha defraudado la final si te seis en el tercero tres horas de partido levantando es bionte no puntos de puntos de partido también lo que comentábamos antes no que a mí me gusta mucho el tenis femenino ya lo comentamos en otra ocasión pero creo que es verdad que que necesita rivalidades como las de es bionte sabalenca la gente necesita que haya partidos con tensión partidos luchados porque evidentemente bueno el tenis lo tienen y el tenis femenino ahí hay nivel pero pero hace falta eso no batallas como como las que hemos vivido y jugadoras también que transmitan es lo que hablábamos también que la gente se sienta se sienta identificado yo creo que fue un partidazo cada uno con su estilo estilo de tenis y bueno sabalenca puede ser que sea un poco más carismática no porque el pionte no es muy expresiva sé quizás el problema no porque el pionte quizás lo tiene todo tiene tenis tiene yo que he tenido la oportunidad que te comentaba antes de verla en madrid estuve en segunda ronda la vi entrenar una intensidad de piernas es brutal pero le falta quizás la conexión también con el público porque es una chica que está metida en su burbuja hiper concentrada y eso pues también en ese sentido puede afectar un poco y sabalenca pues es más es más viva no parece más latina lo vive lo sufre grita llora se ríe y eso el público pues le engancha son estos estilos diferentes pero que pueden y yo creo que también están marcando marcando su época creo que era la décima vez que se enfrentaba y el gesto g7 7 a favor de sbionte x3 que ganó sabalenca puede ser una una nueva rivalidad que yo creo que es lo que necesita el tenis femenino un poco para para que sea atractivo el público porque decía una cosa de antes que la cuestión no está en comparar el tenis femenino con el masculino sino que en lo que en lo que genera no en el público no lo que cuando lo ves entonces bueno este partido si genera en el público una pegadora con con el bionte por ejemplo que tiene esa derecha muy particular esa defensa de esos golpes de esa valenca no fin cada uno con su estilo y la verdad es la experiencia de ver un partido y decir pues yo pago por ver este tipo de partidos con dos estilos diferentes pero con dos grandísimos con dos grandísimos estilos quizás a lo mejor no sé la superficie ayer es verdad que es más beneficiosa yo creo que parece bien antes que para que para sabalenca que es más pegadora que le cuestan más los apoyos porque es más grande también y cuando trató de desplazarla pues ahí yo creo que tenía que tenía ventaja lo que pasa que se pone pone a repartir de derecha y de revés es una cosa impresionante que obtiene alguien delante como viontes con esa intensidad de piernas y ese físico o no lo que vemos es difícil que pueda aún así yo veo qué muy buena parte de los partidos la adversaria están a la expensa de lo que haga saber en casa que es que casi que no controlan el partido sino bueno si falla sabalenca por bien y si las metes que es imparable no tiene una velocidad de bola no pues a lo mejor la que tenía serena en su momento pues salvando las distancias ahora hay mucha diferencia de velocidad de bola saque es muy potente ella tenía el problema del segundo saque y ya lo ha solucionado con lo cual tiene pocas fisuras la única puede ser mentalmente que se pueda desconectar un poco pero a nivel de golpes de velocidad de potencia está un escalón por encima de la mayoría bueno salvando es viontes que bueno que tiene otras características y es capaz de equilibrar yo lo que veo que sabalenca si no le va ese plan o sea no yo que no lo veo con tampoco le hace falta porque ha sido número uno ahora está el número dos pero bueno le vale para ganar al 95 por ciento de pero no le veo yo con ese con ese ansia de mejorar voy a probar otro estilo si acaso no tiene un plan b su plan es repartir y repartir y repartir sin tiene el día malo ahora qué haces como como cambia no puedes no es capaz de tirar un ángulo una es capaz de tirar una bola alta no sé claro eso lo que hablábamos también en su día que lo hablábamos con pacheco me acuerdo que el que bueno que el tenis del este el tenis ruso el tenis checo muy técnico pero es muy pegador y bueno hacen pegar y pegar y pegar y quizás a lo mejor también falta un poco eso puede cambiar altura de cambiar efectos de jugar un poco cortado incluso de subir a la red son pegadoras tienen una altura tienen muchísima envergadura está claro que lo que lo utilizan bien pero da la sensación de que no tienen mucho repertorio el que tienen es muy bueno pero ese es el que ese es el que hay yo soy alguien casi le si me gusta esa ese carácter que tiene esa valentía no genera enganche también entiendo parece mortal parece humana se frustra como muchos lo hacemos cuando jugamos cada uno nuestro nivel y eso engancha con él eso engancha con el público yo lo entiendo así también pero bueno esperemos que que se pueda engancha un poquito más el público a ver si hay un poquito más de más rivalidad entre ellas dos porque si es verdad que bueno han jugado me presentó tres veces en el guita final pero porque son ocho me parece que solamente se han enfrentado en un en un gran el dan creo que fue en los open que ese es el problema que les cuesta mucho llegar a todas que lo que estamos acostumbrados en el tenis masculino que siempre llegan los mismos a las últimas rondas y aquí hay una variabilidad muchas veces cuesta controlar las jugadoras porque van cambiando la que antes era la 8 del mundo ahora se mete la 20 la 20 hace dos buenos torneos se mete la 4 y eso bueno pues quizá hace que no haya unas figuras tan relevantes y que entre ellas mismas incluso no se enfrenten no se enfrenten tantas no se enfrenten tantas veces bueno pues diante creo que es el no sé si el noveno el décimo master mil que gana ya ha ganado 4 4 grandes land 22 años y no está mal no a ver no te pregunto para qué queda aquí la postilidad yo no sé tú la vez llegando a casi 20 grandes land a ellos uff es que no influyen muchas cosas lo primero que las lesiones la respeten después que mentalmente que lo que estamos viendo con algunas jugadoras y jugadores que se retiran pronto porque no quieren aguantar esa presión durante más tiempo consideran que lo que han conseguido suficiente y quieren cambiar de y quieren cambiar de estilo de vida esos dos factores son fundamentales en cuanto a tenis y yo a ella que lo veo una persona concentrada con un grupo de entrenamiento muy cerrado yo no sé si a 20 mi sensación es que va a ganar muchos más yo creo que va a ganar muchos más 20 son palabras mayores por lo que la historia nos dice es difícil de que llegue porque muy pocas jugadoras lo han hecho pero yo creo que tiene las condicionantes para poder hacerlo ciertamente si ella quiere no sería si ella quiere yo creo que podría hacerlo pero claro después depende de muchos factores pero bueno en principio era años con ya la carrera que tiene te puede hacer pensar que bueno que los números pueden ser los números pueden ser bastante importantes bueno de enhorabuena vionte enhorabuena su valenca también por su gran torneo y bueno las españolas pues han hecho lo que han podido lo que han podido cosa ya llegaba a tocadillas sorribes ha estado ahí ha hecho un buen torneo en torneo en doble ha llegado a final de dobles con cristina buxa cristina buxa también ha pasado sus rondas que también es nuestra esperanza ahora mismo jovencita y me partió ahí con badosa que hizo buen partido quizás badosa bueno pues por la experiencia badosa es una pena badosa es una pena a ver si el físico lo han dicho los médicos que va a tener complicado competir bien ella el año pasado dijo ya cuando tenía la lesión que tenía una fractura por estrés vertebral es una lesión compleja y peligrosa porque al final la tiene una fisura en un hueso y si eso no se recupera bien y más hablando de una vértebra es complicado no sabíamos que estaba tan mal como ella expresó no que no dan no dan dos duros por ella a corto o medio plazo y bueno pues la chica está jugando con dolor está intentando lo por eso creo que bueno el respeto que hay que tener un deportista de este nivel que aunque no lo sepamos están sufriendo y entrenan y siguen y lo intentan y el físico y mentalmente ahora mismo estará destruida porque el tenis lo el tenis lo tiene pero no puede jugar más de uno o dos partidos y por un lado por otro rompe a ver a ver qué pasa a ver qué pasa nos metemos en él en el cuadro masculino que bueno ha sido un poco decepcionante bueno se ha lesionado mpd seleccionado lesca que le ganó nada seleccionado sin él ha salido tocado al cara aunque terminó el partido pero el que pensábamos que iba a salir tocado no queda nada que parece parece ser que por lo menos salió salió decentemente muchos de los buenos y con la caída también de ferez rápido pues muchos cabezas de series han ido han ido han ido volando como ha visto como ha visto nada alto pues bueno ya nadal como le he visto pues yo creo que como en general todo el mundo que poco a poco parece que vamos reconociendo un poco al nadal que al nadal que al que estamos acostumbrados no pues con mejores desplazamientos menos pesados con menos miedo porque realmente es que lo ves los partidos y las dejadas les cuesta ir quiere pero se intenta se intenta contener soltando un poco más el brazo es verdad que lo visto terminando bien me daba miedo cada partido que pasara y veremos a ver el siguiente partido con con tan poco tiempo de recuperación que el que pudiera aguantar pero el partido del esca que perdió bueno lesca jugando impresionante como nunca restándole y yo no he visto nunca nada al quitarse la bola de en medio como se la estaba quitando después del resto del esca nada lo vi bien ahora que lo vi bien y si físicamente él ha salido bien se la ha visto entrenando ahora en roma pues oye y creo que es un paso creo que es un paso importante el la mínimo que tenga yo creo que es hiper competitivo como yo siempre siempre lo he dicho no que si nada si nada está sano más que contar con él siempre siempre es verdad que bueno que también hay que poner en perspectiva pues lo que viene los torneos que viene los grandes que van a cinco seis yo sigo opinando que aquí hay que pensar que su cuerpo la aguante porque la sensación es que que le vaya a molestar algo que yo creo que tiene muchísimos dolores lo que pasa que lo que él le ha pasado anteriormente es algo que no le que no le permitía jugar pero él estará le dolerá hasta el cielo la boca pero eso eso agudo que tenía pues pues bueno pues se le se le irá pasando y le está permitiendo pues competir con unas mínimas garantías que lo que es lo que él va buscando desde que le pregunto una cosa por qué yo no había sido ha sido de este tiempo desde monte carlo aquí impredecible y yo no entiendo cómo bueno si lo entiendo pero que tú sabes del tema porque tú trabajas con esto como una persona en una semana se ve que no tapa más y luego en una semana hace este torneo no crees que es mucho mental yo considero que es mucho mental y después en declaraciones porque al final todos hablamos de lo que escuchamos de lo que leemos no evidentemente yo no estoy con nada no sé lo que habla no sé lo que siente es verdad que él ahora mismo por sus declaraciones es un carrusel de emociones porque hace poco más de un año prácticamente me voy a retirar ya después voy a volver se vuelve a lesionar y ahora el hombre pues está ahí pues viéndolas venir torneo a torneo y viendo a ver qué va a hacer que yo creo que él todavía no lo tiene claro yo creo que es mental yo creo que es mental de hecho carlos mollal otro día en una cuando te comentó que estuve en madrid la semana pasada vimos un entrenamiento de él bueno un poco a lo lejos porque la pista estaba hasta arriba y era un poco rollo verlo entrenar porque son dos golpes y diez minutos hablando con el equipo hablando con carlos mollá con con mar con mar lópez y tal y claro luego decía carlos mollá que es lo que están tratando es de hacerle ver que no está mal está tan mal como él cree que está que es que yo creo que es la historia que después de tantos años lesionados pues no tendrá las cosas tan claras y al final va con muchos pies de plomo a lo mejor está un poco mejor de lo que él cree hombre que tiene miedo de forzar y lesionarse otra vez porque le ha pasado muchas veces pero luego lo hemos visto en la pista y bueno yo pensaba que después del partido con cachín digo digo vamos digo igual no ni juega contra el extra yo pensaba que no iba a jugar de hecho dije quizás lo mejor es que no jugará oye me borro ya he hecho tres partidos de otros partidos seguidos voy cogiendo ritmo ahora dejo descansar unos pocos de días me voy para roma la verdad que sí pero jugó y jugó yo creo que al mayor nivel de lo que de los días anteriores porque lesca también le lo trató sin ningún tipo de respeto deportivo no es decirlo lo sacó a lo sacó a palos pero bueno respondió y cuando está ahora en roma estará respondiendo las últimas lesiones que ha tenido ha sido la espalda que entre las dos me la espalda tampoco me ha aclarado mucho bien pero es una cosa puntual no tenía en principio nada que ver con lo que él tenía a lo mejor oye ojo tiene más recorrido del que pensamos se aguanta partidos y gana y por lo mismo que dijo que él me retiraba a lo mejor dice pues voy a extenderlo un poco más porque tiene que ser difícil retirarte estando arriba yo creo que lo que él busca al final yo creo que nos quedemos con ese sabor de boca porque te retira puedes seguir jugando yo creo que si quiere ya creo yo sí seguramente bueno él ha dicho que quiere retirarse siendo competitivo con lo cual nuestra sensación será joder y si jugará un gran enlace más y te pero bueno en algún momento tendrá que tendrá que llegar bueno ya veremos veremos en roma o con que juegue a ver si tiene un buen cuadro como lo tuvo como lo ha tenido en madrid y puede jugar dos o tres partidos y le va a venir muy bien que vaya rodando la verdad que sí bueno que me dices de de carlito torneo de carlito bueno pues ahí un poco cuando está bien está por encima del resto pero lo que veníamos hablando cada ciertos torneos tienen una historia yo creo que madrid no lo tendría que haber jugado porque una lesión que él notaba cuando él llegó a madrid o llevo una semana sin tocar la raqueta y voy a ver ahora qué tal y empieza ya a competir una lesión en el antebrazo que dijo en el pronador redondo que un músculo que está muy involucrado a la hora de agarrar la raqueta de las pronaciones dijo otro pues yo pensaba que iba a aguantar poco entonces bueno pues está claro que no está bien quizás mejor parar que se recupere el tiempo que haga falta y luego siga y compita al final son gente joven que nosotros le exigimos mucho pero tienen una carrera por delante y estar al tran tran yo creo que también le afecta también emocionalmente y a nivel de pérdida de seguridad en en su juego yo creo que hay una declaración antes de que creo que fue antes de jugar con el truco y dijo que estaba perfectamente que venía no nos conformamos si no es con la copa y luego termina el partido contra el rublé dice que ha tenido la molestia otra vez el brazo que bueno que ha jugado 34 partidos que es positivo no sé qué es que para qué habla antes un poco la falta un poco de humildad no de tirar por lo bajo y oye pero si al final lo termina ganando pues mejor no pero no lo hagas al revés no se toque de presión claro no sé qué piensas tú mi opinión es que él pues un chaval joven él hace las ruedas de prensa a día de hoy como si estuviera hablando con los colegas entonces lo que se le pasa por la cabeza que es la sensación que tiene ese momento la suelta y si soltar quiere decir yo creo que tengo que ganar el torneo lo dice y luego a lo mejor se da cuenta que no está tan bien y luego dicen por no estoy hecho un asco de hecho ante el partido dijo eso y después dijo tengo una lesión en el pronado redondo voy a tener que parar y tal y entre medio lo que pasaron son tres horas es decir que a lo mejor no estaba tan bien como él pensaba oa lo mejor él todavía no calibra su cuerpo también como debería y evidentemente pues entiendo que para los periodistas para las ruedas de prensa pues al cara es una bicoca porque él bueno pues el tío se abre y te cuenta todo tal y como tal y como lo piensa yo creo que eso le está contando lleva la comunicación ferrero casi número uno que sabe cómo y que tiene un perfil que tiene un perfil además tranquilo bueno lo ha comentado ferrero que eso es un tema que es bueno que tienen que trabajarlo él emocionalmente que pues que un chaval que le ha venido todo muy rápido porque no lo ha acordado presión de compararlo con tal con el otro con el otro se ha metido enseguida y ha ganado gran en la no sé cuántos máster mil ha cogido la ganada jokovic le ha ganado todo y claro y eso es el puesto había a nivel de madurez yo creo que tiene que mejorar un poco y seguramente pues será cada vez una persona mucho más parca en las entrevistas y ahora las clásicas respuestas no pues por eso mismo porque al final ahora estoy bien pero que luego de un partido a lo mejor ya no estoy también y da esa sensación ahí que es un poco de vaivén pero bueno pues fíjate aquí en este en este torneo que no ha jugado yo cobit y que tenía el peligro de que se lo pudieran acercar tanto sin él como como alcará y tiene aparte de que lo sólo ganó el tío en la pista pero tiene ese aura de que oye que encima es que le favorece tiene ahí no tiene la culpa pero bueno le favorece el que uno se lesiona que no sé qué o que tiene un mal resultado tal y cual y no sé y no se acercan entonces el tío va acumulando semanas de número uno dice mucho de él y de estos tres que hemos vivido durante 20 años de que se han lesionado bueno nadal nadal no pero bueno freder se ha lesionado tampoco han jugado tantos torneos semana tras semana que lo hemos visto como algo normal no acaba un domingo y empieza un marta acabó un domingo y empieza un martes un miércoles y bueno pues esta generación están muy sobrecargados de torneos las bolas rápidas que están ahí con la historia las pistas y se cascan mucho más y eso pues le está beneficiando a jokovic que yo no sé ya cuántas semanas lleva y yo siempre pienso y bueno cuánta diferencia de puntos lleva que sigue sin ganar torneos están perdiendo y sigue número uno y sigue número uno y ha ganado sin él ganó australia y seguía y ganó lo otro y seguía y perdió y seguía pues dice mucho de él al final es una bestia es una bestia eso es una bestia competitiva brutal todavía bueno ya tiene tienen mente roland carro bueno yo creo que su principal objetivo son los olímpicos que tiene lo ha jugado yo que yo creo que ha jugado todos los juegos olímpicos pero creo que no se ha perdido ninguno pero por archi y por b y no ha podido bueno y los últimos además el último estuvo yo creo que él no estaría bien el último fuente presión mucha presión la de no la de tirar la raqueta la raqueta y claro por la presión que él mismo se genera de que él ese año este año él quería ganar los grandes land y la también pues mira es otro caso no quería ganar los cuatro horas el golden slam los cuatro grandes land y las olimpiadas y de momento no y el año de las olimpiadas en el 21 también dijo lo mismo para estar ser vio es importante y es complicado controlar las emociones en un deporte individual como el tenis y después que hay gente que juega también claro bueno vamos a hablar de la final masculina rubleve contra felix auyer final inesperada y bueno el rubleve campeón y otro otro master mil en tierra bueno ya ganó montecarlo y y ha hecho torneo espectacular porque yo creo que bueno lleva como felix lleva un año un año y yo creo que más bastante malo un año malo rubles desde dubai que tuvo el altercado con él con el línea parece ser que la había afectado y yo creo que no había pasado ronda o no sé si va a ganar alguna ronda en algún torneo pero jugando mal y desquiciado y es verdad lo que dice la final la típica porque él en este caso por eso y ha llegado a bueno al final te dice que este que estos jugadores tienen el nivel necesitan la confianza y lo mismo que la pierden pues la ganan tuve la oportunidad de verlo en primera ronda contra Facundo Bagnis creo que fue y bueno pues una intensidad de bola y un nivel brutal ha ido pasando ronda la victoria ante Alcaraz pues seguramente le ha dado muchísima confianza y bueno pues ya cuando te plantas al final al último partido todo puede pasar pero bueno al final es un top 6 que lleva metido entre los cinco primeros del mundo es que tiene la cabeza como una bolaera es una pena porque el tenis es otro que no tiene plan B tampoco su plan es repartir y repartir y repartir hasta que destroce la bola pero claro en eso es en eso es muy bueno y a pocos jugadores en el mundo que puedan hacerlo a ver si Si está fino está bien vamos y yo vamos si sigue con esta confianza en Roma puede ser uno de los que candidatos frente a Jokubi para quitarle el título Totalmente después de venir ahí de 10 días pues ahora estará con la confianza alta jugando bien el tenis lo tiene es verdad que a lo mejor Madrid pues por su pegada la bola un poquito más rápida pues seguramente eso le va bien Le va bien pero bueno cuando pasa en el tenis tantas rondas con tantos jugadores diferentes Estás jugando bien es merecido el tenis no el tenis no engaña ahí no te puede salvar un día pero ha hecho ha hecho semana y media brutal Yo me alegro a mí es un tío que me gusta y después que pienso que manejándote entre la gente que se maneja que tiene mucho mérito Ganar torneos y ganar partidos con el nivel en el que él ha entrado que no es la generación de ahora mismo y está ahí aguantando el tirón Un año un año tras otro con la cabeza que tiene es decir que imagínate por dentro cómo tiene que estar a chichar pobre ha chicharrao perdido Él y el equipo Él y el equipo Yo creo que se lo merece Y después de tanto tiempo en el circuito bueno que tenga una alegría que vea que esforzarse y trabajar que tiene su recompensa que se tiene que dar cuenta de eso Vamos terminando el vídeo y vamos a comentar un par de cositas Siempre todos los años en Madrid pasa algo Yo no sé qué es lo que pasa siempre se queja alguien y no sé no sé qué pasa no sé qué pasa El tema del tema de los wheelcars Yo entiendo que hay gente sponsor que o agencias que ponen dinero y que llaman jugadores y que dicen bueno tiene que entrar Pero es que me parece que han entrado cuatro wheelcars que son extranjeros Claro se ha quejado Roberto Bautista que bueno Roberto Bautista está ya más para allá que para acá pero coño no deja de ser español Y no sé siendo en Madrid hay que barrer más para casa que luego ve Roma y está lleno de italianos Pues sí yo creo que es un tema complicado por lo que por lo que está leyendo al final los dueños del torneo de Madrid es IMG la empresa esta de gestión y de jugadores entonces claro pues claro vemos el Mutua Madrid Open y pensamos que es un torneo español porque está en Madrid y posiblemente no sea tan no sea tan español en el sentido del que pone el dinero Claro claro el IMG ha puesto a sus jugadores Martín Landaluz está ahí lo ha puesto también el chico que jugó con Nadal que ahora mismo no me acuerdo el nombre pero está Sí el doble de Chelton Está el 1042 del mundo entonces dice joder no hay más gente que a lo mejor necesite antes dar el saltito que un chaval con 16 años Pues seguramente a Bautista lo entiendo también entiendo que los Wilkart no sé hasta qué punto tienen que estar para jugadores como Bautista que a mí me encanta Claro Porque después queremos que haya gente por debajo que suba y claro suben gracias a que le den Wilkart porque ya suman muchos puntos pasta y tal Es una es una decisión complicada es verdad que bueno la sensación es lo que dice él en cualquier torneo de tu país está lleno Si vas a Francia o vas a Australia bueno lo depende de Australia es brutal te meten a todos los australianos del mundo Y aquí llegas y le dan la espalda ¿no? Y ha pasado con Verdasco ha pasado otros años también Pues sí es una pena Es el tema y luego también ha pasado una cosa que yo creo increíble Que bueno también por temas de televisión y tal pero yo creo que no lo han gestionado bien Y es que coincidía a la misma hora un partido de Sine y el de Alcalá Uno jugando en la pista central y el otro en la pista de al lado En la rancha Sánchez Vicario Hombre Eso no es normal o sea el número uno y el número dos jugando a la vez y en pistas distintas Habría que ver el motivo pero es verdad que en un torneo con tres pistas cubiertas Con diez pistas fuera creo que tiene de diez días Escama un poco ¿no? Que a lo mejor no haya sido más una cuestión de organización Pero es una pena porque al final la pista 2 es mucho más chiquitita que la Manolo Santana Y bueno Al final pudo sacar su partido sin él pero... Y no sé si él... Porque no lo he leído y tal De si se hubiera quejado o no del tema ¿no? Pero... Yo creo que no porque como... Ya estaba medio tocado cuando terminó el partido Sí... Estaba... Con el foco en... Con el foco en otra cosa Pero bueno y aparte... Y aparte por ejemplo también ahora a Honjaver El año pasado creo que fue Xabalenca que... Bueno que Felicidad me pusieron una tarta... Sí... Y a Xabalenca no tal... Y ahora a Honjaver han dicho que... Que los chicos lo tratan mejor que a las chicas que no sé qué... Han salido unas declaraciones de Feliciano diciendo que no lo entienden... Eh... Porque lo hacen... Que siguen trabajando mucho porque haya paridad y... Eh... Entre chicos y chicas... Que el Prime Money ha sido el mismo de chicos que chicas... Sí... Quizá a lo mejor no todo se reduce al dinero... Hay otras cuestiones a nivel de organización... Él deja entrever... El tema del transporte... Que bueno que sí... Que seguirán mejorando y tal... Algo pasará... De puertas para adentro que va a ir a... Más allá del dinero pues que las chicas se sienten... Madrid siempre hay historias... Esa es... El tema que bueno... El año que viene esperemos que... Que no haya ninguna polémica... Y para terminar una buena noticia... Eh... También español Marcel Granoyers... Marcelo como diría Pacheco... Que no le gustan los nombres catalanes... Siempre lo pone en español... Marcelo... Marcelo Granoyers... Con 38 palos... Número uno... Del mundo dobles... Del mundo... Con ceballos... Brutal... Y el caso es que claro... Para la gente que le gusta el tenis y que lo siga... Eh... Pues ver un partido de dobles de profesionales y a ese nivel... Es brutal... La velocidad de bola a la que juegan... Y los profesionalizados evidentemente que están... Eh... Con la edad que tiene... Y con el nivel de dobles que hay también... Que hay un nivel muy alto... Pues tiene un meritazo ¿no? Lo que hablábamos antes... Que sigas teniendo las ganas de competir... Y de conseguir un sueño... Que en este caso es... El de ellos que es el número uno del mundo... Así que enhorabuena... Unas máquinas tío... Sí, sí, sí... Del todo... Pues nada chicos... Chicas... Espero que... Hayáis disfrutado... De... Y... De las vistas también... Y... Nada... Es un gusto... Muchas gracias por colaborar y... Nos vemos pronto ¿no? Muchísimas gracias... Claro que sí... Nos vemos cuando queráis... Yo encantado... Muchas gracias a todos... A todas... Hasta luego... Outro... Concocto,